Bueno a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno ya sabéis que estamos siguiendo las pistas que van poniendo los de Black Ops 2, Activision en su página oficial y la verdad es que cada vez están mucho más chungas, ya sabéis la última es aquella foto, bueno si no lo sabéis pues lo pongo en la descripción ya sabéis en la descripción de la página de Call of Duty.com, mucha gente me dice que no encuentra las fotos cuando os cargue la página lo único que tenéis que hacer es en donde os pone Call of Duty World Reveal Tuning Mine First le dais a la X de esa foto, no a la pestaña de cerrar internet entero, o sea no de cerrar todo sino a la pestaña de cerrar esa foto por así decirlo y detrás pues bueno cuando la cerráis pues tenéis un mundo de fotos ahí y bueno cada día pues van poniendo una nueva y bueno tenéis bastante desbloqueadas, daros cuenta que esas fotos pues las podéis arrastrar para que no os molesten en las demás porque muchas están como apelotonadas, bueno eso para empezar, eso lo diré en todos los vídeos por si alguien no me sigue ya sé que a lo mejor para mucha gente es un tostón pero hay que hacerlo, es necesario si superan todos los que me siguen en cada vídeo pues podría no decirlo ¿no? bueno pues aquella foto de esos códigos, esos números tan largos que iban cambiando, esa última pista que salió ayer según, según unas coordenadas, bueno según si lo ponemos en el GPS pues eran coordenadas básicamente de varios sitios ¿no? China, Japón, Tibet, Afganistán y Corea del Sur para ser más exactos esos 5 sitios, esos 5 emplazamientos bien podrían ser emplazamientos del juego o bien podría ser una puta mierda es lo que hay, o sea yo creo que este código no significa eso es posible que sí ¿vale? es posible que sí pero yo creo que este código no lo va a adivinar nadie lo que significa porque puede ser cualquier cosa, podemos cambiar las letras por números podemos ponerlo al revés y cambiarlo por números también no sé, son posibilidades infinitas tantos números, tantos códigos son posibilidades totalmente ilimitadas ¿no? millones y millones de combinaciones diferentes que se pueden llevar y la verdad es que es una paranoiada que te cagas pero bueno, una de esas soluciones podría ser si no eso, eh, coordenadas de sitios China, Japón, Tibet, Afganistán y Corea del Sur podrían ser emplazamientos del futuro juego, de Black Ops 2 y bueno, todavía a la espera de que se confirme que se llama Black Ops 2 ¿no? muchos indicios indican que sí, pero bueno, podría llamarse de otra manera y veremos qué es lo que pasa así que bueno, esta noche saldrá otra foto nada falta que estéis todo el rato recargando aquella página y mirando foto una por una, lo tendréis en este canal como siempre, en cuanto salga, en cuanto me dé cuenta pues tendréis aquí un vídeo diciendo ha salido la foto y os diré que para mí que es y bueno, esperemos que la siguiente foto tenga un poco más de gracia ¿no? la primera pues tenía bastante gracia era una foto del, ya sabéis, del robotito ese la siguiente pues bueno, ya no tanto Tacitus, que al final no se reveló lo que era y ahora esta de número esperemos que hoy sea otra foto diferente una foto que muestre algún arma o algo así guapo que podamos realmente descifrar porque si no, así es muy difícil y bueno, veremos a ver qué es lo que pasa y nada, esto ha sido todo y nos vemos en esta noche en un próximo vídeo con la foto nueva hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!